Soy Pedro Segarra, alcalde de Hartford. Gracias por el apoyo brindado. Asumí la alcaldía de Hartford en el peor tiempo de su historia. Eliminé el déficit sin despidos, bajé la tasa de impuestos, añadí policías, bomberos y personal de obras públicas y nuestro programa de empleo para jóvenes se aumentó por un 50%. Hay mucho más por hacer y con su apoyo lo lograremos. Soy Pedro Segarra, demócrata endosado en la línea A y este 13 de septiembre les pido su voto. Soy Pedro Segarra y apruebo este mensaje.